Yo vengo de La Habana y vendo maní, maní, maní cero, maní, maní cero, maní, maní, maní Si tú te quieres con el pico divertir, cómprame un cucuruchito de maní Si tú te quieres con el pico divertir, cómprame un cucuruchito de mi maní El maní cero llegó, prueba qué rico maní El maní cero llegó, mira qué rico maní El maní cero llegó, mira qué rico maní El maní cero llegó, prueba qué rico maní Maní, ya está aquí, maní, ya está aquí, cómprame un cocorochito de maní, cuando en la calle no está, casera de mi corazón, casera de mi corazón, casera de mi corazón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón, maní, 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 sí, sí, maní, ya llegó, el maní, se o llegó, prueba que rico maní, 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 ya está aquí, Esta noche no voy a poder dormir, sin comerme un cocorocho de maní, que calentico y rico está, no se puede pedir más, ay, casera de mi corazón, pedir más, ay, casera de mi corazón, ay, no, porque después te vas a arrepentir, y va a ser muy tarde, ya, ya llegó el maní, ya llegó, Yo traigo mi maní, como te gusta a ti, ya llegó el maní, ya llegó, yo traigo mi maní, como te gusta a ti, Cómprame un cucorochito, bien sabroso de maní, te lo traigo desde el lugar, sabrosito para ti, Escucha tu mambo El maní, qué manicero, cuoda a ti, maní, 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 oye el maní se va, hoy como ya será, oye el maní se va, Oye como ya se va Oye maní se va Oye como ya se va Oye maní se va Oye como ya se va Oye maní se va Oye como ya se va Oye maní se va Oye como ya se fue Cacerita no te acuestas a dormir Sin comerte un cucurucho de mi maní Caballero, el maní ya se fue Máñí Aina Má